...caóticas y me ha gustado eso y lo que Nora acaba de hacer aquí es lo que ha hecho conmigo a lo largo de toda esta colaboración, es terminar la conversación diciendo ¿pero cómo te puedo ayudar? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! Bueno, yo quería agregar que todos están invitados a colaborar con Viseversa Mara. Nosotros tenemos secciones de crónica, tenemos secciones de escritura creativa así que, por favor, si tienen textos que ustedes consideren que pueden ser publicados o no se cumplir, la contendiemos porque hay gente en la casa para vos. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Yo quería decirle algo para todos. Soy promotor de la cultura latinoamericana y en New Jersey, en la ciudad de Union City, tenemos el Museo William Rimoso. Y todos los segundos sábados de cada mes, de 10 a 12 del día, hacemos un desayuno literario donde están invitados todos, ya sea poesía, cuento, narrativa, lo que sea. Vamos, desayunamos entre amigos y cada uno habla algo de lo que hace y de lo que siente. Así que el próximo sábado, el segundo sábado, ¿o qué es? Seis de junio. Seis de junio. Están todos y seguro no puedes hacer. Primero sería uno y otro sería ocho. Están todos invitados. Última sugerencia, por favor, a todos los que tienen iniciativas como la del colega, envíen esa información a los organizadores de la calle para que de esa manera ellos nos hagan buenas a las aves de la tonta. Creo que hay ideas de talleres, encuentros, de vueltas, de vueltas, de vueltas, de vueltas, de vueltas, de vueltas. Gracias. Gracias. Hola, que quieran los poetas.